Me parece lo que es el México de la segunda mitad del siglo pasado sin su obra, lo que podríamos decir el forjamiento de la conciencia nacional, el debate con nosotros mismos, consigo mismo en la nación, sin la obra de Octavio Paz como poeta, como analista, como promotor de libertades, de la democracia, etc. Entonces me adhiero con entusiasmo si es que me lo permite el que suscribe la iniciativa.